Hola amigos, en el episodio de hoy vamos a hablar de la serie famosísima Juego de Tronos. ¿Por qué? Porque en esta serie hay muchas cosas que son historias reales realmente, que han pasado. Sobre todo George Martin, el que escribió las novelas, se inspiró en la época medieval y en la época antigua, sobre todo de los romanos, en Europa. Y la verdad es que hay muchas historias sacadas de la vida real. Eso sí, algún spoiler ahí, así que cuidado a los que no hayáis visto hasta la última temporada, igual lo deberíais ver. Pero bueno, esto ya va con vuestras consecuencias, vamos a verlo. Juego de Tronos tiene una historia compleja, pero George Martin no se lo inventó todo, se inspiró en eventos históricos reales. De hecho, una vez él mismo dijo, las novelas de fantasía y de historia son gemelas. La historia antigua y medieval europea dio a George Martin la base para crear las familias, el drama y la política de sus libros. Sus libros se basan, sobre todo, en lo que en la vida real se llamó la Guerra de las Rosas, que duró muchas décadas y fue básicamente una guerra entre dos familias reales, los Lancaster y los York, que peleaban por el trono británico. ¿Te suena de algo? Obviamente los Lancaster y los York son los Lannisters y los Starks de los libros. Este drama real es muy similar al que ocurre en Westeros, incluyendo una reina incestuosa, un rey loco, una heredera exiliada, reyes que aún son niños, un enano extremadamente listo y que fue acusado de matar al rey, e incluso un noble protector del reino, que al morir provocó los deseos de venganza en su hijo primogénito. Pero la Guerra de las Rosas no es el único evento histórico en el que se basa y en el que se inspiró George Martin. William, el conquistador, que vivió mucho antes de los Lancaster y los York, un día decidió tomar por la fuerza la posesión de los siete reinos que formaban Inglaterra. ¿Podría ser este Aegon el conquistador de los libros? También hubo en la Antigüedad una familia similar a los Targaryen, que reinaba en un paraíso del Mediterráneo. Tenían una tecnología asombrosamente avanzada para la época, básicamente los romanos, pero que fue destruida por una erupción volcánica, es decir, Pompeya, y que en los libros se representa por la destrucción de la Valiria. En el norte existía un gran muro, no de hielo, sino de roca, construido por los humanos, que separaba el norte de Bretaña cuando todavía pertenecía al Imperio Romano. Este muro era protegido por la escoria romana, los despreciados, que estaban condenados al celibato. ¿No te suena esto a la guardia de la noche de la serie? La boda roja de la serie ocurrió en 1440, aunque más que una boda era una cena, que se llamó la Cena Negra, donde el rey James II mató al heredero Douglas y a su hermano, porque sus consejeros le advirtieron que se estaban haciendo demasiado poderosos. En esta cena también mataron a sus esposas, de las cuales una estaba embarazada. ¿Te sigue sonando, verdad? Entre los siglos XIV y XVIII, en Europa hubo como una pequeña ola fría, por así decirlo, una edad del hielo, aunque tampoco muy extrema. De hecho, se llegaron a formar glaciares que destruyeron pueblos enteros. Pero no te preocupes, porque los caminantes blancos todavía siguen siendo enteramente ficción. Bueno, chicos, como veis, la realidad muchas veces supera a la ficción. Y no solo hablando de ciencia ficción, de cosas del futuro, no, no, incluso en el pasado. Pues ya veis, Juego de Tronos es un éxito a nivel mundial que está basado en muchísimas cosas copiadas casi de la vida real, de lo que ha ocurrido en la historia. ¿Sabíais esto? ¿Cómo os habéis quedado? Dejadme en los comentarios. Bueno, espero que os haya parecido interesante y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!